Seguro que sí, me resultaba bonito por ahí de los temas grandes, de las grabaciones grandes del Grupo Cimarron, claro que sí, por ahí de la historia musical. Esto se llama y dice así... ¡Suscríbete al canal! 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 que se oiga ese 30 compadre que se oiga ese 30 ah para los que le están echando la cerveza gozala, gozala, gozala vamos allá, vamos allá levantan así para que la bailes y la voces el braviu musical seguro que se hayan quedado un tema bonito ándale pues ándale pues seguimos mandándole más temas para que usted lo disfrute, claro que sí allá en casita aquí los que quieran bailar pónganse a bailar ándale pues ok un osazo de amarito inspirado No sé qué me pasa de la misma inspiración No me siento que mi alma se destruja Hombre, porque tengo mi blanco corazón Yo no puedo ser el dueño Y malo yo porque tengo toda la suerte Entonces me voy de la vida Para esconderme entre la muerte Yo no puedo ser el dueño Y malo yo porque tengo toda la suerte Entonces me voy de la vida Para esconderme entre la muerte Y me marcho Al otro mundo Y me marcho Sin un consuelo Y me marcho Entre un discurso Y me marcho Tal vez al cielo Uno más Para todos los que están todo lo mismo Sus objetos tan bonitos de mirar Aquella boquita que yo quisiera besar Cuando pido las tierras de mi tío Oye lo caramba ya lo dije en mi cantar Pero si dice que me quiere Esos ojos y la voz no hay que mirar Le regalaré a mi vida A mi llante perfumado Y me quedo Con mi amorcito Yo me quedo A mí solito Y me quedo Con mi amorcito Yo me quedo A mí solito Y es el trapío musical Ay, para mi hija Lo que se le tía Aguárez Uy, la prima Así nomás Muévete, muévete Para la casa de Chilapa, sí, señor. Para el Torullo. Para el Torullo, para el Torullo. Para el Torullo. ¡Hazte salito nomás! El bravillo musical es marrón para ti. Para que estés bailando ya en casita. Moviendo la cadera de la cintura, compadre. ¡Vamos! ¡Eso! ¡Uy, Luma! ¡Uy, Luma! ¡Uy, Luma! Moviendo los pies, hombre. Y me quedo con mi amorcito Yo me quedo mami solito Y me quedo con mi amorcito Yo me quedo mami solito Y me quedo con mi amorcito Yo me quedo mami solito Y me quedo con mi amorcito Yo me quedo mami solito Y me quedo con mi amorcito Yo me quedo mami solito Andele, claro que sí, por ahí quedó otro tema bonito en esta noche, mi gente Por ahí seguimos enviándole el cordial saludo a todos y a todas, claro que sí Y la gente que nos acompaña por este ladito también Al Sorullo y a toda la banda por ahí Andale por ahí para toda la raza que nos está acompañando en esta noche Por ahí el Sorullo ya en breves momentos por ahí va a ser acto de presencia en este escenario también Así que pendientes, vamos a continuar otro tema bonito de los éxitos Para mover la cintura y la cadera Música El juguito de Piñal El juguito de Piñal ¡Ay, ay, ay! Música Y el 30 ¡Ay, ay, ay! ¡Habla Chavo! ¡Ah, estompa! ¡Cimarrón! ¡Cimarrón! Música Y el 30 ¡Ahí va! ¡Cimarrón! 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 Música Moviendo, moviendo la cadera ¡Vamos a bailar, hombre! ¡Que se vea el ambiente! ¡Vamos a bailar! Con Repre Music y el Sorullo y toda la banda en esta super noche Seguimos avanzando, más música, más ambiente Más de los demás bonitos, más saludos por ahí para la gente de Monterrey, Nuevo León Sí, señor, por ahí nos están viendo, nos están mirando La gente de Escobedo, por ahí de Apodaca, de Nuevo León, de Tamaulipas, también De Matamoros, Tamaulipas, también por ahí de Tampico, Tamaulipas Ándale, pues están pidiendo sabor a Durazno, claro que sí Ahí para toda la gente que está allá de Escobal, creo que sí Ándale, pues, aquí Charly Pero bailen, compadre, ándale, pues ¡Vamos a bailar! ¡Vamos a bailar! ¡Vamos a bailar! y 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 ¡Ay, Domingo! ¿Sabes cuántos días los tengo de hablar contigo? ¡Ay, amor! ¿Y eso es radio musical? ¡Cimarrón! ¡Ay, Domingo! ¡Domingo contigo! ¡Una dos de la mano! Si caminaremos ni platicaremos por los ojos de los dos tu rostro esa linda sonrisa en el ojos de tus ojos tan juntos y hermosos que te mandó para mí ¡Domingo contigo, mi amor! Caminar por la playa Camino contigo, mi amor Caminar por el parque Pero yo contigo, mi amor, camina por la noche Pero yo contigo, mi amor, yo quiero irme a bailar Y puro saborcito, ahí nomás Y la hueva Sabrosita, sabrosita, sabrosita Báilalo, báilalo, báilalo Y llega, el radio musical de Marrón A los que están en Casinas Pecando Producción y representación de Super Music Presente Aquí con el zurullo Qué bonito, qué bonito Es pura hueva Gusta, gusta, gusta Ya tengo hambre Vamos Si quiere que lo veas Bueno, mira ¡Gracias! 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 El peñador sin llegar, lo pasó mucho tiempo El peñador sin llegar, llena de sentimientos, no dejaba de llorar Sabiendo que hacía, se arrojó también al mar Niña, sé que se llanto y no llores más Niña, sé que se llanto y no llores más Niña, sé que se llanto y no llores más Niña, sé que se llanto y no llores más Ahora llega la copa sabrosa, con el ritmo y el sabor César y su grupo, Chívaro Y nunca, a que baile Que mueva la cintura y que mueva la catedra La cintura y la catedra Sabrosa, sabrosa, sabrosa Vaya la Frank Ánimo mi rey Estos operadores Los alumnos marxetinos Y con esto saludamos A Tony Soledilla Y luego me va Ándale pues Copiado, copiado nomás Vaya, hay poesas ¿Cómo dijo? ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! La paratón y Soledilla Qué bonito, qué bonito Queremos ser los ellos A ver si nos va a dar permiso Báilele, báilele, báilele Sabroso, sabroso ¡Esto escucha! ¡Zampeadito, compadre! ¡Zampeadito nomás! ¡Alla para ahí, pa' Gallego! ¡Y Richa Cortejas! ¡Viva, hermana! ¡Y el primo sabroso! ¡El primo zapatito! ¡Este patito de cinta rock! ¡Este patito de cinta rock! ¡Eso, eso! ¡A ver, baila los perritos! ¡Baila! ¡Baila los hoyos! ¡Eso! ¡Ahí está, mira! ¡Ven el huevo! ¡Ven el huevo! Creo que sí, seguimos avanzando Seguimos avanzando Esta noche contigo Cimarron, Cimarron Para ti Esta noche contigo ¡Vámonos con música! ¡Vuelta, vuelta caballero! ¡Vamos ahí, vamos ahí! ¡Pero estamos en vivo! ¡Estamos en vivo! ¡Eso! ¡Ay, Patito! ¡Venga! ¡No! Rosario a ti te quiero, con todo mi corazón Rosario a ti te quiero, con todo mi corazón Rosario no seas ingrata, y véndame ya tu amor Rosario no seas ingrata, y véndame ya tu amor Yo tanto que la quería, pero ella me abandonó Rosario no seas ingrata, y véndame ya tu amor Rosario no seas ingrata, y véndame ya tu amor Rosario a ti te quiero, con todo mi corazón Rosario a ti te quiero, con todo mi corazón Rosario no seas ingrata, y véndame ya tu amor Rosario no seas ingrata, y véndame ya tu amor Yo tanto que la quería, pero ella me abandonó Yo tanto que la quería, pero ella me abandonó Rosario no seas ingrata, y véndame ya tu amor Rosario no seas ingrata, y véndame ya tu amor Rosario no seas ingrata, y véndame ya tu amor Rosario no seas ingrata, y véndame ya tu amor Rosario no seas ingrata, y véndame ya tu amor Rosario no seas ingrata, y véndame ya tu amor Rosario no seas ingrata, y véndame ya tu amor Rosario no seas ingrata, y véndame ya tu amor Rosario no seas ingrata, y véndame ya tu amor ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Incurse, abuñecito! ¡Toma, toma, toma! ¡Ay, ay, ay! Bailando, bailando, bailando Casita Buena pues Cuarta, vuelta, vuelta Cuarta, vuelta, vuelta Para bailar, para gozar, para divertirse Con el Zorullo y toda la banda Esta noche también, con todos ustedes Enviándoles el cordial saludo, claro que sí Ángelo pues, algo del sexto volumen Se llama El Paseo Para que lo disfrute, se toca y se baila San Piedito, comparámoslo pues Tengo ya tiempo sin bailar Mi corazón ya no aguanta más Tengo ya tiempo sin bailar Mi corazón ya no aguanta más Parece que mi vida se va a acabar Porque yo sin la cumbia no valgo na' Parece que mi vida se va a acabar Porque yo sin la cumbia no valgo na' Tóqueme la cumbia por favor ya Y dígame cuándo puedo bailar Tóqueme la cumbia por favor ya Y dígame cuándo puedo bailar Que nadie baile este paseo Porque yo quiero bailar primero Que nadie baile este paseo Porque yo quiero bailar primero Baila conmigo, mija Tengo ya tiempo sin bailar Mi corazón ya no aguanta más Tengo ya tiempo sin bailar Mi corazón ya no aguanta más Parece que mi vida se va a acabar Porque yo sin la cumbia no valgo na' Parece que mi vida se va a acabar Parece que mi vida se va a acabar Porque yo sin la cumbia no valgo na' Porque me la cumbia por favor ya Y dígame cuándo puedo bailar Porque me la cumbia por favor ya Y dígame cuándo puedo bailar Que nadie baile este paseo Porque no quiero bailar primero Que nadie baile este paseo Porque yo quiero bailar primero Y hace el maravillo musical ¡Sí, perro! ¡Sí, perro! ¡Sí, perro! ¡Báilalo, báilalo! ¡Báilalo, báilalo! ¡Abajo! ¡Sí, perro! ¡Sí, perro! ¡Arriba, carleto! ¡Esto es orgullo! ¡Esto es orgullo! ¡Báilalo, báilalo! 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 Buenas noches 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 Gracias y nos vamos en la próxima Gracias Gracias y hasta la próxima Gracias